¿Qué es la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA? ¿Qué es la FEDERACIÓN LATINOAMERICA? Hoy no empezó la crisis, la crisis fue importada por Latinoamérica. Hoy los bancos en la región están sólidos, líquidos y solventes. Si vemos algunos indicadores, por ejemplo, de capitalización, de adecuación de capital, los bancos en Latinoamérica en promedio están con un índice que varía entre 15 y 17%, que es el doble del requerido por Basilea. También vemos el indicador de retorno sobre activos, está en promedio 2.5% y alcanza 25% sobre patrimonio. Señor Menino, entiendo entonces que la fotografía actual es positiva y lamento interrumpirlo, pero quiero hacer una pregunta sobre lo que va a pasar en el futuro, porque hoy por hoy no sabemos hasta dónde o en qué momento de la crisis estamos. Si la crisis, digamos, bajo este supuesto, sigue ampliándose y los números deteriorándose, ¿hasta qué punto los bancos de América Latina van a poder sostener todo lo que se está viniendo? Sin duda, se quedará más desafiador si la crisis económica global y financiera permitiera alargarse por más tiempo y con más profundidad. Los principales canales de contaminación en Latinoamérica son la queda de comercio mundial y también la queda de contracción de liquidez y de financiamiento internacional. ¿Has visto? Va a afectar a la economía latinoamericana y también los bancos porque van a tener un índice de monorosidad mayor do que estamos viendo en el presente. Claro. Ahora, otra pregunta que quiero hacerle es, usted subraya como presidente de Felabán, y eso lo vamos a dejar muy claro, que la situación para los bancos de América Latina es favorable. Hago otra pregunta. En América Latina, la presencia de Citibank, la presencia de bancos estadounidenses grandes, eventualmente en problemas, ¿no pone la situación también en un estado de vulnerabilidad grande también económicamente hablando? Yo diría que no, porque Latinoamérica tiene básicamente los líderes en el sistema financiero latinoamericano, son locales, ¿no? Voy a sacar el caso de Brasil, por ejemplo, donde mitad del sistema financiero brasileño es detenido por bancos públicos, la otra mitad está en los grandes bancos privados, Itaú, Unibanco, Santander, ABN, y también Bradesco. Entonces, Citi y otros tienen una participación pequeña, lo que no amenaza la estabilidad de ese sistema financiero, y eso ocurre también en otras plazas financieras en la región. La presencia de personas o eventos como los que vimos con Madoff, que terminó afectando, entre otras, gente del Santander, la presencia de Daniel Murcia en Colombia, que crean pirámides, todas esas, digamos, no instituciones, sino agencias económicas externas al fundamento normal y tradicional de la economía, ¿no ponen en riesgo el sistema financiero? La gente no va a pensar, oiga, ¿será que invierto mejor con el Madoff o si invierto mejor con el Stanford o si invierto mejor con el David Murcia de MG, esas pirámides, etcétera? ¿No ponen en jaque de alguna manera las instituciones financieras? ¿No las afecta? Por eso que en Felabán estamos ahí dispuestos a hacer una coordinación armoniosa, productiva y eficaz con las asociaciones de bancos en toda la región para compartir mejores prácticas de gobierno corporativo, marco regulatorio y supervisión, justamente para evitar casos como este y de manera evitar que los shadow banks y también los bancos sombras no estén regulados. Y creo que en Latinoamérica ya pasamos por varias crisis, duras crisis, tuvimos grandes aprendizajes y saímos más fuertes y resilientes. Entonces estamos más compactados y menos vulnerables a episodios como estos que vimos en otros países, el caso de Madoff, que sin duda es emblemático.